¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ni concibo que me quieras, nuestro amor ya terminó. ¡Qué emoción yo he de sentir cuando vea tu partido! El destino es así, nuestro amor ya terminó. Solo sigo mi camino, tengo todo lo que anhelo, al destino le agradezco. Libertad para querer. Solo sigo mi camino, tengo todo lo que anhelo, al destino le agradezco. Tengo libertad para querer.